Tienes derecho a comprar un buen producto Tienes derecho a recibir un buen servicio Porque con información decides mejor La fuerza del consumidor A continuación por Radio Indecopy Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Eduardo Franco Bienvenidos a una edición especial De su programa La Fuerza del Consumidor Nos volvemos a encontrar por este medio Brindando información de interés Para todos y todos nuestros seguidores Además queremos invitarlos a seguirlos A través de nuestras redes sociales Nos encuentran como En Facebook, Twitter, YouTube e Instagram El tema que trataremos hoy Es sobre el libro de reclamaciones En específico el libro de reclamaciones virtual Que debe contar todo proveedor Y como se viene utilizando En esta coyuntura especial En estado de emergencia A consecuencia del COVID-19 Para hablar del tema Está con nosotros Sandy Palacios Ella es especialista De la Comisión de Protección al Consumidor Número 2 del Indecopy ¿Cómo estás Sandy? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos puedes comentar En qué consiste el libro de reclamaciones Y sobre todo en esta coyuntura En el COVID-19 El libro de reclamaciones virtual? Efectivamente Tras la coyuntura El libro de reclamaciones virtual Es el medio por el cual El consumidor puede dejar constancia De alguna disconformidad O incomodidad Sobre el servicio O producto adquirido o prestado En la actualidad La situación ha llevado A que el medio Por el cual tú puedas Tener un vínculo con el consumidor Es la página web Y ya no en el establecimiento en físico Entonces ahora muchos proveedores Han tenido que poner En sus portales web Dicho libro de reclamaciones Este libro de reclamaciones Debe estar en la página principal Y accesible Hacia el consumidor ¿No? De manera visible Y el reglamento te lo indica De acuerdo a una imagen Que ya tiene ciertas características Para que el consumidor Identifique el libro De reclamaciones virtual O sea Si un proveedor Comercializa por la página web ¿Debe contar con este libro De reclamaciones? Efectivamente Muchos proveedores No estaban comercializando A través de la página web Su medio Era un establecimiento en físico Sin embargo Tras la coyuntura De la situación Que estamos pasando A través del COVID Han tenido que implementar Este mecanismo Porque es la obligación Porque ahora Están teniendo A través de la página web Están prestando Sus servicios O están vendiendo Al consumidor Los productos O servicios Tienen la obligación De contar Con un libro De reclamaciones virtual Me comentaste Que esto debe estar Utilizado en una página web ¿Cómo es que yo puedo Encontrar por ejemplo Un libro de reclamaciones virtual? El libro de reclamaciones virtual Tiene que estar En la página principal Del proveedor ¿No? Y tiene que estar Como te indico De acuerdo a una imagen Ya establecida De acuerdo al reglamento Del libro de reclamaciones De manera accesible Al consumidor ¿No? De la forma más directa En la primera página En donde tal vez Muchos ponen En donde dice Contáctanos Ahí abajo Siempre pone Libro de reclamaciones Tienes que hacer Libro de reclamaciones Y ahí te van a salir Todas las características De un libro de reclamaciones Físico Pero de forma virtual Esto es Todas las características Indicar los datos El nombre El correo electrónico Un teléfono ¿No? El reclamo O queja De qué es lo que se está Este Cuestionando ¿No? Y también Te tiene que llegar Una constancia Y una copia De este reclamo A tu correo Sí Una consulta Sandy Ahora por el Por el tema Del COVID-19 Muchas personas Han recurrido Al comercio electrónico Han contratado Por esta vía Que normalmente No lo hacían antes Y han presentado Su reclamo También por esta vía ¿Cómo es que Este Un proveedor Debe dar respuesta? ¿Siempre está obligado A hacerlo? De todas maneras Está obligado A hacerlo Libro de reclamaciones Dentro del plazo De 30 días calendario ¿No? Es por ello De que Lo que Libro de reclamaciones Busca Tanto físico Como virtual En estas situaciones Es de que Los proveedores Conozcan Las necesidades Y expectativas De sus consumidores A través de los productos O servicios Que han estado brindando ¿No? Y para que ellos También puedan mejorar En lo que ofrecen Hacia el consumidor Entonces Tienen la obligación De atender Y responder Este reclamo Y si no es así Y si no Cumplen con ello El consumidor Ya puede acudir Al Indecopy A través De una Denuncia Gratuita O un reclamo Gratuito ¿No? Nos recomiendas Que los consumidores Puedan En un primer momento Presentar su reclamo Al proveedor Para posteriormente Recurrir Al Indecopy Así es Así es Porque estás Agotando La primera vía Y esa es La finalidad De libre reclamaciones Y también Una de las últimas Modificaciones Es que La finalidad Del consumidor Que vaya A libre reclamaciones Del proveedor Es que pueda manifestar Su incomodidad ¿No? Directamente Con el proveedor Y es más Ya ha habido muchos casos En el que A través del cual Libre reclamaciones Pueden dejar constancia De un acuerdo Me llegó mal Un televisor ¿No? O hay una demora En la entrega De un televisor Y yo presento Mi reclamo Entonces La consecuencia De ello Tal vez de haber Yo presentado Mi reclamo Es de que Me llega el televisor En el plazo Más inmediato Porque ya manifesté Mi incomodidad A través del reclamo ¿No? Y se deje constancia De ese Ahora ya Cumplimiento De la entrega Del televisor Y se quede De esa forma ¿No? Ya la última vía O la siguiente vía Ante que el proveedor No cumpla Con atender Este reclamo Es que ya presenta Su reclamante El indecopio De forma gratuita Qué importante Lo que nos acabas De comentar O sea Que también Los acuerdos Pueden estar plasmados En la hoja De reclamación O sea En el libro Reclamaciones También es beneficioso Para el proveedor Como para el consumidor Sobre todo ¿No? Que quien Tiene su incomodidad Pues lo plasma Por este mecanismo Y el proveedor La oportunidad En un primer momento De darle la respuesta Para que este a su vez Quede constancia Y así Dar solución Al caso ¿No? Y qué pasaría Ante una eventual denuncia Esa hoja ¿Esa hoja de reclamación Tiene algún tipo De prueba De valor Es acuerdo ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno La presentación De reclama En el libro O de reclamaciones Deja constancia De una incomodidad O una inconformidad En el servicio O producto Por parte del consumidor Entonces Eso ya Te genera Para el indecopio Indicios Y pruebas Es un medio probatorio Para que tú puedas Presentar una denuncia Formal Pagando tu tasa De acuerdo Al órgano competente ¿No? Pero efectivamente Eso es Es parte De un medio probatorio Tras otras Medios probatorios En general Pero es parte De Y Sandy ¿Y qué debe tener Este libro De reclamaciones? ¿Qué características Este libro De reclamaciones Virtual debe tener? ¿Qué información Nos debe dar El proveedor? Las características Que tiene el libro De reclamaciones Son los datos Del consumidor ¿No? Él Tiene que tener El El Producto o servicio Consignar Lo que estás Cuestionando O reclamando ¿No? Los datos Teléfono Correo electrónico Y Por dónde Quieres que te Que te respondan ¿No? ¿Por qué medio Es el cual Que sientes Que deseas Que te respondan Y también La respuesta Del proveedor La En este caso Como es virtual Ya se envía Una constancia De la De la copia De esto A tu correo ¿No? Y ya no hay Firma En este caso Por el Formato Virtual ¿No? O sea Es importante También que el Consumidor Puede dejar Su correo ¿No? Para que En atención Al COVID-19 También la respuesta Sea dada Por ese Mecanismo Es muy Es muy importante Dejar un correo Y un Número Telefónico Porque en realidad La coyuntura Nos lleva Que es el único Medio de comunicación Que ahorita Tenemos Para que también El proveedor Pueda comunicarse Con este Consumidor ¿No? Y llevar a cabo Una forma De conciliación Una forma De poder Satisfacer La duda O cuestionamiento Que tenga El consumidor Claro Sobre todo La atención A sus reclamos Que es lo que El motivo Por el cual Acurre Este tipo De herramientas ¿No? Que quiere Acercarse De pronto A la empresa Para poder Solucionarlo En primer momento ¿Y qué puede Hacer El consumidor Si el proveedor No le atiende La hoja de reclamación? En caso No se le atienda El librer La hoja de reclamo ¿No? Puede presentar De forma gratuita Un reclamo A través Del link De copy Y ahorita Estamos atendiendo En la página web Puede presentar Ahí su reclamo Adjunta En este caso La constancia La copia Del reclamo Que no ha sido Respondido Y completa El formulario ¿No? ¿Y qué pasaría Si este No llega A un acuerdo Conciliatorio A través De esa vía? ¿Qué otros Mecanismos Podemos Acudir? En el caso De que A través Del reclamo Del servicio Atención El ciudadano En el Indecopy No se llegue A concretar Puede ya Presentar De manera Posterior Su denuncia Y ahí Si tiene Que pagar Una tasa En este caso Ya sería Dos temas ¿No? Porque el consumidor Que va Ante una denuncia No solamente Es por la insatisfacción De que no le han Atendido Un reclamo Sino porque Ya También es la Insatisfacción De lo que está Cuestrando En el reclamo Entonces Entonces Ya ahí Son dos puntos Por los cuales El consumidor Termina Interponiendo Una denuncia Pero la idea No es Esa Lo que busca El libro De reclamación Intectual Es que A través De ese medio Ya pueda Poner El proveedor ¿No? Saber Solucionar Lo que está Ocurriendo Con ese consumidor Qué importante Es este Lo que nos Mencionas Con respecto A las vías Que tiene El Indecopy Para poder Accionar Respecto Al incumplimiento De una respuesta Del proveedor Y este Previamente De ello Hay usuarios Que desean Pues por ejemplo Presentar un reclamo Algunos proveedores Ya tienen Este libro De reclamaciones Virtual Pero incito Se encuentran En el establecimiento Cómo es que Podrían ellos Concretar Ello Este Tienen que Siempre Entrar a la página Web Qué ocurre Si no Tienen conocimiento De temas Técnicos Cómo es que Podría Brindar ese acceso Al libro De reclamaciones Bueno Igual nosotros En el En el Indecopy En la página Web del portal Existe Un ítem Sobre el tema Libre de reclamaciones Que en realidad Es una guía Para que El consumidor De pie Presente Su reclamo Y da las pautas En este caso El consumidor Tiene que tener En claro Que el Libre de reclamaciones Virtual Debe estar En la web En la primera página Accesible Hacia el consumidor ¿No? Y en el cual Se tiene que Llenar Estos datos Es muy importante Que se llene Todos los datos Porque El problema Que ocurre Muchas veces Es que si no se completa Esta información De los ítems Por ejemplo No tienes el teléfono No tienes un correo No te permite Generar un reclamo ¿No? Y no te puede llegar Una constancia O una copia Del mismo Por eso es importante Que se cumpla Con llenar Toda la información Que te está solicitando El proveedor Para que puedan Presentar este reclamo Sandy En los casos Que por ejemplo Yo estoy acostumbrado A que el proveedor La mayoría de nosotros Estamos acostumbrados A pedir un libro De reclamaciones De repente Cuando presentamos Un reclamo Que este sea físico ¿No? Este Nosotros siempre Tenemos esa Inquietud De pedirlo físico Tengo entendido De que La norma Nos señala De que Puede ser físico Virtual En tanto Nos informen El tema En atención Ahora Con mayor razón El tema Del COVID-19 ¿Qué ocurre En esos casos? Efectivamente La situación Ha cambiado ¿No? Y los establecimientos Que ya no Están En físico Vendiendo Sino a través De las formas Virtuales De comercio Electrónico Tienen que implementar Este libro De reclamaciones Si bien La norma Te establece La obligación Del libro De reclamaciones Físico Más no Virtual Lo cierto Es que La norma También te indica Que tienes Que tener Un libre De reclamaciones Virtual Cuando a través De esa página Tú estableces La relación Con el consumidor Y expendes O vendes Algún producto O servicio En este caso Todas las empresas Que no han estado Vendiendo Y tras la coyuntura Ahora su página Web Es un medio A través de las cuales Vende hacia el consumidor Un producto O servicio Tienen que implementar El libro De reclamaciones Claro Qué importante También está Este tema De la implementación ¿No? Para poder llegar A los consumidores Sobre todo En esta coyuntura Actual En la cual También A los proveedores Y a los comercializadores Pues Tratar de llegar También a su Público objetivo A través De los mecanismos Virtuales Y así como Llegan A los mecanismos Virtuales Para poder Captar Consumidores También Sería factible Pues que Tengan los mecanismos Para poder Atender Esas reclamaciones Justamente ¿No? Porque El libro De reclamaciones Vale Verdad No solamente Es una herramienta Para presentar Un reclamo También es una herramienta Que el proveedor Puede tomarlo Como acciones De mejora Saber En qué Está fallando Nada es 100% infalible Y ver En qué manera Puede ayudar A su A su público ¿No? Sobre todo A la fidelización De sus clientes Que ellos pueden Tener ¿No? Para poder Atender Los reclamos De manera Pronta Y Se puede Satisfacer Todas las necesidades Que sean posibles ¿No? Así es Eduardo En realidad La coyuntura Muchas empresas Están también Aprendiendo Todo lo que es El comercio electrónico Tras la coyuntura ¿No? Hay muchos Consumidores Que tal vez No se sienten Satisfechos Con el servicio O producto Que están adquiriendo Porque es un proceso ¿No? Pero lo que busca En estas situaciones El libro De reclamaciones Es eso ¿No? De que el consumidor Puede dejar constancia Algún malestar Incomodidad Del servicio O producto Para que Alerta El proveedor ¿No? Qué es lo que tiene Que mejorar Cuáles son las necesidades Que tienen Sus consumidores ¿No? Y así Poder ser Más fluido ¿No? Y el El servicio A través De la página web Claro Todo Todo Que el proveedor Que Quiera comercializar A través De la página web Definitivamente Se encuentra Obligado Contar Con el libro Reclamaciones Ya saben Amigos y amigos Que nos siguen En el programa La fuerza del consumidor Si desean Presentar un reclamo El reclamo Debe ser A través De la página web De este De este proveedor Debe estar En un lugar Accesible Nos comenta Sandy El libro Reclamaciones Virtual Y debe contar Con ciertas Características Que Minsendi Nos ha mencionado El día de hoy Importantísimo Que nos indiquen La razón social El RUC El motivo Del reclamo Consiguen Sus datos Su correo electrónico Para que El proveedor Le pueda brindar Una respuesta También ¿No? Por esa misma Vía Este Evitemos De repente Quizás Darle una dirección Física Porque por el momento No hay Esa facilidad De dejar Un courier O una carta Física En domicilio Y Utilicemos ¿No? Invitemos También a los Consumidores Y proveedores Que utilicemos Las vías Virtuales Estamos ya En el siglo 21 Esta coyuntura Nos ha movido Un poco Más rápido Pero Es importante También Agilizar El tema Virtual Así es Eduardo Efectivamente Lo que Queremos Con esta Charla Poder Dar A los Consumidores Y proveedores Que buscan En el libro Reclamaciones Virtual Un medio Para el cual Dejar Constancia De De una Insatisfacción Sobre el servicio O el producto Pero que El proveedor Actúe De forma En el plazo Establecido Y puedan Llegar A satisfacer Ambas Sus necesidades Bueno Sandy Este Unas Últimas Recomendaciones Que nos Puedes Brindar Puntualmente En esta Situación En verdad El libro De reclamaciones Actual Es De acceso A todos Los consumidores A través De las Páginas Web De los Proveedores Que brinda O realizan Comercio Electrónico A través De su Página Web Manifiesten También Claros Y precisos Sobre Su Insatisfacción O Disconformidad Sobre el Producto O servicio Trate El proveedor De contactarse De comunicarse Con este Consumidor Para que puedan Llegar De esa Manera A una Que ambas Partes Pueden llegar A un Punto Medio Y que Ambos Se vean Satisfechos Con La Situación Así es Este Muchas Gracias Sandy Por tu Participación Y la Valiosa Información Que nos Has Compartido Amigas Amigas Estuvo Con Nosotros Sandy Palacios Es Es Especialista De la Comisión De Protección Al Consumidor Número Dos Recuerde Que Si Tienen Alguna Duda Y O Consulta Tienen A su Disposición Nuestros Canales De Atención Los Teléfonos Es El 224 777 Y En Lima Regiones La Línea Gratuita Al Número 0800 440 40 También Pueden Utilizar Herramientas Digitales Como El Reporte Ciudadano Y El Reclamador Virtual Los Acompañé Eduardo Franco Nos Vemos En Una Próxima Edición De La Fuerza Del Consumidor Porque Con Información Decides Mejor Esto Fue La Fuerza Del Consumidor Un Programa Producido Por Radio Indecopy